Subiendo el cerro al frío sea dueño de mi actitud y mi gesto Cruzando mis brazos frente al pecho en la noche como un niño enfermo Despebraba el viento a tu salud y nos mandaba un perro Y todos los patos con su luz alumbraban tu pelo ¡Patero! ¡Yo solo quiero! ¿Que recuerdes eso? Que fui un pasajero Allá entre tus sueños Que fui un pasajero Porque hablar de ti es encerrar en los paisajes que no acuerdos ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un recuerdo? Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo Que de todas maneras me gustó Andar desde el anterior Que hablo de eso Que hablo de eso Que hablo de que yo Que hablo por eso Que fue un pasajero Allá entre tus sueños Allá entre tus sueños Y no me lo sé Que hablo de eso Que hablo de eso Que hablo de eso Que hablo de eso Gracias.